Como parte de las nuevas disposiciones para la Administración Capitalina 2013-2016, se tiene contemplada la transformación de la Secretaría por el Instituto Municipal del Deporte. Sí, de hecho, se tiene programado dentro de esa nueva estructura organizacional lo que es el Instituto del Deporte, la Juventud y el Deporte, el cual va a dar atención a esta actividad tan importante que se tiene trabajando y que es una necesidad por parte de la ciudadanía. Son estilos de vida que requiere implementar la ciudadanía, procesos de cultura que van a tener que implementarse, sobre todo desde edades infantiles. Entonces, estamos trabajando muy de la mano desde el área de educación del propio municipio con la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, donde estamos trabajando conjuntamente para implementar acciones en materia deportiva, sobre todo en las áreas donde no hay promotores deportivos o no hay profesores de educación física que pudieran darle esta actividad. Entonces, nuestro alcalde está desarrollando acciones de estar en escuelas primarias, en jardines de niños, en escuelas secundarias, desarrollando un día a la semana, los días al lunes, honores a la bandera. Y en ese sentido, está haciendo la visita para detectar necesidades propias que las colonias, la propia ciudadanía tiene y que le manifiestan. Y en ese sentido, este tipo de actividades deportivas se van a empezar a trabajar conjuntamente con las diferentes instancias que para ello tienes. Con la implementación de este instituto municipal, también se buscará, además de abarcar todas las disciplinas, gestionar apoyo para las becas de los atletas más destacados o de alto rendimiento. Nosotros esperamos que sí, sabemos que a nivel nacional la política federal está implementando mucho apoyo para el aspecto deportivo en todas las áreas. De manera que, bueno, pues ahora con la alineación, tanto desde el gobierno municipal, gobierno del estado, como a nivel federal con el gobierno de la república, estaremos haciendo las gestiones para trabajar conjuntamente y que la presidencia municipal sea el vehículo o el vínculo para poder generar condiciones, becas y apoyos para todos aquellos deportistas que así lo requieran. Y que si desde la presencia podemos implementarlo, vamos a trabajarlo a través de este Instituto de la Juventud y el Deporte. No, yo creo que esa parte tendremos que trabajarlo. Hay que fortalecer no solamente el área del fútbol, hay otros deportes, el bolígol, el básquetbol, el atletismo, la natación, que vemos que estamos teniendo buenos resultados en las competencias nacionales que están haciendo. Entonces es momento de explotar, es momento de motivar a los jóvenes para que en vez de que tomen otros estilos de vida que sean poco favorables, tanto para su salud como para su vida en general, poder aprovechar el deporte para poder trabajar con ellos. Para B15 Noticias, Julio César Lara.